Somos naturaleza. Y en nuestra naturaleza está la necesidad de acompañar, de enseñar, de compartir. Está en nuestra naturaleza. Está en tu naturaleza la capacidad de educar en libertad, de empoderar a las personas más jóvenes, de defender siempre la igualdad y la inclusión. Está en tu naturaleza, como también lo está la necesidad de sentirte útil, de vivir nuevas experiencias, o de mejorar el entorno en el que vives. Desde hace más de 100 años, los grupos Scouts de toda España contribuimos a la creación de un mundo más justo y solidario, donde el entendimiento entre las personas, el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente son una realidad. Si tú también quieres construir un futuro mejor, en el que las personas puedan desarrollarse y jugar un papel activo y colaborativo en la sociedad, únete ahora a Scouts de España, una de las mayores ONG de infancia, juventud y voluntariado de nuestro país. Está en tu naturaleza. Haz voluntariado Scout. Scouts de España. Construir un mundo mejor.